Una compañía de transporte tan importante esté festejando con toda la gente que son los que son parte también de la empresa. ¿Es divertido esto de encontrarte con la gente, abrazarte, hacerlo jugar? Uno se debe al público. La verdad que cuando uno siente el cariño y uno trabaja para ellos, así que estar con la gente y jugando y cantando a mí me hace feliz y me llena el alma. Y se hace realmente a la tarde, ¿no? La gente lo disfruta. Sí, lo disfruta mucho. Eso es lo importante y lo ves. Es cuando arrancás a jugar con ellos y te das cuenta que el cariño lo demuestran y aparte pasan un gran momento y se divierten en familia. ¿Estás además con un show de humor que sigue recorrido más allá de esta presentación? Sí, venimos de Necochea, venimos de San Bernardo y venimos de Mar del Plata. ¿Qué hay para este año? Para este año arranco en Crónica TV de 17 a 20 todos los sábados, un programa de música, un magazine musical que va todos los sábados. Y bueno, después arrancamos con Marcelo cuando arranque. Estamos ahí esperando en la gatera cuando Marcelo y el equipo deciden arrancar ya con Showmatch, bailando. Gracias. A ustedes. Buen año. Besos a toda la gente de la costa.